Va, por fin nos enfrentamos a Donkey Kong, lo hemos encontrado Que venía buscando hace varios niveles Donkey Kong Buy them all! Buy them all! Buy them all! Que onda amigos, bienvenidos aquí al canal de SAFE Y con esta intro le damos inicio a la serie del nuevo juego que ha salido de Mario vs Donkey Kong Que es el remake del juego que salió para el Game Boy Advance según tengo entendido Yo nunca lo jugué pero siempre me interesó mucho esta saga de Mario vs Donkey Kong Y vamos a pasándola super bien Si quieren apoyar suscríbanse al canal para no perderse de la serie Y vamos a jugar Ahí lo veo Estamos en la fábrica de juguetes, ya vimos que Donkey Kong quiere venir aquí amigos Aterrizar ha llegado Y se lo va a llevar todos, no solo uno No hombre Donkey, déjale a los demás Mario quiere ser un emprendedor exitoso, le estás robando a la primera ¡Eh! ¡Eh! ¡Wii! ¡Espera! La fábrica de juguetes de Mario estamos amigos, aquí comienza todo el Mundo 1 Vamos a ver como paramos a Donkey Kong y rescatamos todos los juguetes robados Pobre Mario, le pagan todas las cosas malas de la vida amigos Le secuestran a los amigos Le roban su emprendimiento No hay que ser conocido de Mario al parecer, está peligroso ser conocido de Mario Damos dos regalos Solo el que me dice aquí, que no pude leer No puedo leer, bueno, da igual Brincar y... Brincar y correr me va a costar con los controles del switch amigos Está complicadísimo, muy chiquitos los botones Esto no era agarrar y coger, bueno Los botones me van a costar un poquitín amigos Saben que no es necesario lanzar y coger todo, ¿no? Agarramos aquí el juguete de Mario Agarramos Arcaprado 1 ¿Y hoy? Tres regalitos, un Mario Perfecto Lástima que nos tumbó uno, pero bueno Amigos, estamos en el primer... En la fábrica de juguetes están los niveles desbloqueados Tampoco que... Ah mira, hay como que subniveles en un nivel, ¿no? Ok, vamos por el número 2 Y con dos niveles al final, al parecer Bloqueados La cara de Donkey cuando sale de él Cuando sale de ahí Amigos, vamos a subir aquí ¿Qué nos explica? Dice que el interruptor de color, ok A tumbarse esto ¿No puedo brincar? Ahí está Ok, no puedo Mira, aquí pasamos acá Tengo que activar el botón rojo Pero espérame Este lado está abierto Serio Ah, mira, aquí hay una bajada Ok, aquí está la bajada, no la había visto, amigos Vamos, rápido Aquí, vamos, perfecto Con tiempo de sobra Con tiempo de sobra, amigos Me cuesta montando aquí los controlitos del Switch Va, tenemos Aquí, aquí, esto Uy, pida Vamos a cargar a todos los enemigos aquí Puedo tumbarme esto con el mazo No, no lo quiero tirar No, lo quiero tirar Por Dios Bueno Dame Dice que la mecánica del juego me está causando más que todo el juego ¿Qué tenemos aquí? El muñequito de Mario, va Ahí vamos, amigos Descubriendo cómo se funciona todo Más que todos los Más que todos los controles me están molestando Pero no es culpa del juego No es que es culpa de que yo solo paso jugando en Xbox Y muy chiquititos Los miramos uno en cada mano Es como que minúsculo Todo un atletico le va a pasar eso Vale, más rápido, más rápido Va Agárrate Ay, es que estoy acostumbrado a los juegos que se agarra y todo eso Vamos, amigos Última vida No la aprovechemos Todo lo que he perdido de vida es porque no puedo jugar los botones No puedo tocar los botones en el orden que tengo que tocarlos Tranquilidad Tranquilidad Caemos esto Caen los basureros Al parecer en minúsculo agujero se puede caer Mario, amigos Al parecer Cualquier paso a paso ahí Para no caer unas púas Para no caer unas púas Cualquier paso a paso ahí Vamos, vamos, vamos Y aquí Dame la vida Me viene bien Me viene súper bien Yo lo regalo, amigos No, hombre Yo quedé a agarrar el rojo todo el rato Vamos, vamos a agarrar el regalo Antes de agarrar el juguete de Mario No va a llegar, man No tiene un brinco tan largo Aquí Vamos por el juguete de Mario, amigos Hemos conseguido los regalos No creo llegar Así que creo que voy a desvármelo tranquilito Ahí está, vamos a hacer triple salto ahí, amigos No sabía eso Pueden hacer triple salto ahí si quieren Apretando otra vez el botón de brincar Ahí vamos Vamos a todos los niveles perfectos por el momento Pudiera irme mucho mejor de lo que yo quisiera Pero vamos Disfrutando la aventura Y mundo 4 Ahí vamos Oh, nivel 4 Excelente Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Vamos a ver Para acá Me voy a agarrar los regalos primero Que no llegaba Bueno, no voy a llegar a mí No sé cómo es el triple salto ahí entonces En el anterior Desde aquí Agacharse, ok No, no la agarré En serio que no la agarré Hombre A mí me puede pasar esto sin agacharse Avente para acá Vamos A colocar la llave Ahí está A ver cuál es la dificultad aquí Eh Y paramos el tiempo Allá arriba hay un regalo Y aquí vamos a ver estos regalos Perfecto, apuesto a R Rápido Vamos a entrar Vamos a entrar Lo que me falta Vamos a entrar Este va a salir ahí, qué pedos Vamos A ver A ver A ver Para arriba con todo Ahí estamos Era verdad el chiste de los botones amigos Un par de niveles y ya está Excelente, otro perfecto Uno de cuatro Vente para acá Vente para acá Eh Ah mira, se liberó mi fábrica ¿Qué dice? Hay una vida aquí, sí Vamos a ver qué Que hubo aquí O terminamos el nivel Vamos a ver qué es esto aquí primero Y después terminamos el nivel Estamos... El juego no va a ir a ningún lado Exploremos Mira, a ver ¿Qué es esto? Aquí vamos Vamos a ver aquí Ah, vamos, arrollame Vamo, Mario Vamos No Vamos, no Vamo, Mario 8 segunditos, ahí está, 6 segunditos amigos, pero bueno, lo conseguimos, lluvia de vidas amigos, así que vayan a hacer estos niveles, si los ven ahí y los ignoran, no vayan, o sea, no vayan a ignorar el nivel, vayan al nivel, o sea, no vayan a ignorar ese nivel, porque le dan muchas vidas extra, va, excelente, vamos a esto, al siguiente amigos, aquí, otro Donkey Kong ahí, roto escoba, andas hombre, lo vamos a llegar, es de aquí, lanza hacia arriba con arriba y x, ok, lo puedo agarrar, ok, lo puedo colocar ahí, ok, no sé para qué, y muy rápido comencemos pero podemos aquí y cerrar la llave otra de ahí ok ah, mira, aquí ve hey, ¿qué es esta estafa? el basurero estaba exactamente donde estaba el cubo rojo amigos, ¿qué estafa es esto? tuvo que haber desaparecido algo ahí, vamos a ver, eh, ¿dónde está el regalo azul? a la izquierda ok, no puedo brincar cuando tenga esto vamos a ver como esperemos, es menos pacientes vamos, ahora había un juguete, ¿verdad? Espero que por nivel sea solo uno ¡Perfecto! Es que bailen los Marias, ¿no? Vamos al último nivel, amigos No sé qué pasará después No sé qué pasará aquí ahorita No lo completemos Dice que puedo ser arriba ya para hacer saltos al pino ¡Órale! Ok Otra vez Me encanta el que va a pasar un poco, iluminarla, amigos Un poquito costar esto Doble salto hacia el pino Ok Ok, podemos aplicar esto antes Esto me hubiera sido mucha utilidad antes Pero me hubiera sido mucha utilidad antes Está pasando algo aquí Por acá se abrió la escalera mágica ¿Qué dice esta pista? Dice que mientras hagas el pino Los objetos que caigan no te la... ¡Oh! No siento, amigos Vamos a ver si es verdad Que los objetos que caigan no me hacen daño ¡Órale! ¡Órale! Ok Yo me veía que estaba un montón de aquí, amigos Vamos a ver ¿Qué te pareció? Mirad, sí Ahí estamos Está bueno, sé que con los pies puedo evitar con las que caigan del aire Está muy excelente Hay mecánicas aquí ocultas que yo no conocía al menos Vamos a ver Quitamos aquí todos los problemas ¿Qué es aquí esto? Es saltar hacia atrás, correr y después ¡Hala! Está bien ¿Es esto que se mueve? Ok Vamos Vamos Completado todo ¡Excelente! ¿Y cuándo vamos a ver a Donkey Kong aquí, pues? Bueno, Donkey Kong Los vengo persiguiendo por seis niveles Y no lo veo en ningún lado Mira, se ha desbloqueado Esto Ok Tengo que completar este Y al final Ok, el parecer es el de abajo del de Donkey Kong Ahí está la deca de Donkey Kong Ok, hay que completar estos ocho niveles por mundo más prácticamente Entonces liberamos este nivel A ver de qué trata Tenía como que un símbolo de los juguetes de Mario Como que hay dos niveles especiales por cada mundo Ah, mira, tenemos que completar la palabra esta, ve Juguete, en inglés toy ¿Qué dice aquí a los minimarios para que cojan los bloques de letras? Ok No puede pasar aquí, va Ok, supongo que No puede subir escaleras Ok Ah, por los pasareos se pueden subir Mira, ven Las escaleras no pueden subir Espera, minimario, minimario, minimario Ven para acá, ven para acá Esperarlo a todos Hay que esperarlo a todos, amigos Ok, no hay que dejarlo atrás Es como jugar Estos juegos que tienen siguiendo los Va ¿Ven todos? Ok, hay que traer a todos los minimarios O los marios de juguete Hay que traerlos a toditos No lo podemos dejar ninguno atrás O podríamos Pero no estaría perfecto el nivel Tener muy presente eso en mente Va, por fin Nos enfrentamos a Donkey Kong Lo hemos encontrado Te venía buscando hace varios niveles, Donkey Kong Te venía buscando, va Tenemos que ver qué haces No, no tengo mecánicas Ah, me tengo que agarrar eso, ¿no? Ah, ¿se lo puedo aventar o qué? Se lo puedo aventar Ahí está, le tenemos que dar tres golpes A la derecha está ¿Cuánta vida tiene Donkey Kong, amigos? No, no, no Ay, también cuánta vida me quita él Aquí, mira, aquí, aquí Oh Corremos, nos quitemos de aquí Uy, bueno, solo perdí el basurero El tiempo, amigos El tiempo Ay, me quito el basurero al tiempo Qué crack Qué buen contrincante es Yo estoy todo lento Lento, pero Otra vez Pero no estoy perdiendo vida, al menos, amigos Paciencia Es mi primera vez que peleo Todo el botón, así que No llevo lejos Ey, si me acerco me pego un puñetazo Pues su madre Pues sin querer acercármele Pues sin querer acercarme ¿Cómo voy para acercarme más entonces para pegarle? Si de todo modo no llega Ahí está, tengo que hacer este brinco, sí Ok, hay que hacer un brinco cercano Ok No miren el tiempo, amigos Solo van a estresar más Me perdió tres golpes Solo averiguando cómo funciona la mecánica de Donkey, amigos Ahí estamos Averiguando tus mecánicas La próxima te hago un perfecto Evitaré que me pegue a toda costa la próxima Perdí tres Golpes yo, amigos Vamos a ver Me robó Treva No fue perfecto Pero bueno Para conocer por primera vez la mecánica Estuvo excelente Todo el mundo lo fabrica de juguetes de Mario, amigos Lo hemos conseguido Aprendimos la mecánica en este episodio ¡Gracias por ver el video!